¿Puedes ser el último? ¿Estás jugando? Yo soy el último Oh, no, no. Yo traje las medias de los muñejos Oye, López Bópalea Son los que seban ¿Puedes hacer elоном? ¿Cómo haces el chico o no? Estúperes, estúperes, estúperes Son las medias Hace Tips Entonces le traje Unas medias Estas